Hola, buenas tardes, continuamos con el cubrimiento del tercer simposio Vallecaucano de Reumatología en su versión FIGITAL, tenemos acá el doctor Alejandro Ramírez, él es reumatólogo, actualmente en Cali, en Tuluá, tuvo una charla excelente de dolor y fibromialgia, que va a ser diferente y nos trae ahora los puntos a llevar de su charla. Alejandro, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, básicamente los puntos claves que nosotros queremos que se lleven todos son los siguientes, primero reconocer la fibromialgia como un problema de salud pública es muy frecuente, reconocerla como una enfermedad real, empezar a pensar en dejar de solicitar una multitud de laboratorios para ver cuál nos sale positivo, sino guiarnos por la clínica ser muy clínicos, no limitarnos a los puntos dolorosos o a los criterios clasificadores para hacer un diagnóstico, sino que guiarnos por lo que nos cuenta el paciente, por la clínica, por los hallazgos, no abusar o más bien no utilizar opioides en el manejo de la fibromialgia, entender que el punto clave es una buena conexión con el paciente, hablar con el paciente, escucharlo y el ejercicio como piedra angular del tratamiento de la fibromialgia. Yo creía que básicamente eso es como los puntos más importantes, es una patología real que afecta y que tenemos que reconocer de manera oportuna y respetuosa siempre con el paciente. Alejandro, muchas gracias por estas palabras, una charla muy interesante y es un tema que muchas veces no le damos la suficiente importancia, pero que tiene un impacto gigante sobre la calidad de vida de nuestros pacientes.